Flow de Barrio.net El director ejecutivo del Banco Mundial visitó hoy al presidente de la república para definir una estrategia de intervención que responda a las necesidades de nuestro país. El propósito de la visita es tener una impresión de primera mano los retos, desafíos y oportunidades que enfrentan los países visitados, los países miembros del Banco Mundial. Aquí visitamos algunos de los proyectos que el banco apoya y también tenemos reuniones con las autoridades y también hemos tenido diversas reuniones con las autoridades de la República Dominicana. Los retos de desarrollo que se están enfrentando en el país son en áreas como la energía, la educación, la pobreza e inequidad social, la agricultura y la competitividad, entre otros. Este año el Banco Mundial adoptó como nuevas metas la reducción de la pobreza extrema en un 3% para el año 2030 y la reducción de la desigualdad a través del crecimiento del PIB per cápita del 40% de la población más pobre en cada país.